Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo y es que el otro día cuando puse el vídeo de la colección de maquillaje en la cajonera y abrí el cajón de la de Nona, como yo lo llamo, fuisteis muchas tanto por Instagram como por el mismo vídeo que me pedisteis que enseñara la colección. Yo he hecho alguna review de paletas sueltas, no de todas, porque como he dicho varias veces, los vídeos esos no tienen tantas visualizaciones como el resto, entonces pensaba yo que no serían de tanto interés y no seguí haciendo review de paletas en concreto. Pero bueno, se vea más o se vea menos, me lo habéis pedido y yo lo hago súper gustosa ya ves porque a mí es una marca que me encanta, de hecho se nota, salta a la vista y disfruto muchísimo con ella, por lo consecuente el vídeo me, vamos que es un vídeo agradable para mí de hacer y si me lo pedís pues todavía más. Así que voy a empezar, voy a intentar, ¿vale? Porque no me voy a parar a hacer swatches de todas sobre la marcha, pero de casi todas tengo los swatches hechos y os los voy a ir dejando por aquí conforme las enseñe. Voy a intentar también que no sea muy largo, pero es que aquí ya os digo que estoy yo en mi salsa y seguramente me enrolle más de la cuenta. Pero bueno, voy a empezar con las cositas chiquitas y ahora ya pasemos, pasemos, pasamos a las paletas. Lo más chiquito que tengo, ¿vale? Lo más económico de la marca, bueno tengo, uy, el toscar no lo voy a enseñar, este dúo, ¿vale? Que sale, salió, me parece que fue en mayo, por ahí, y es un dúo, solamente hay este así en mini, que lleva un iluminador y un colorete, ¿vale? Os pondré, ya os digo, os pondré los swatches por aquí, está muy bien de precio, es muy pequeñito, pero aunque sea muy pequeñito, trae cantidad para darle bastante uso, a ver si lo veo, 2,3 gramos de productos y tanto el iluminador como el colorete, pues estos quedan brutales, ¿vale? Esto es lo más chiquitito que tengo de Hacier en la marca, lo más económico, este creo que eran 19 dólares. También os digo que prácticamente todo viene del mismo sitio, de Sefor a Estados Unidos, porque al cambio de moneda y aunque haya que pagar el envío aparte, sale bastante mejor de precio. Luego, las paletas mini, que eso sí, ya os hablé de ellas el otro día en un vídeo, tengo tanto la FANSES como la LILA, ha salido ahora la Star, pero la Star no la he cogido, porque en esa sí he repetido sombras que lleva la paleta esta de grande, y a una tontería comprarlas si ya tengo las mismas sombras. Entonces las dos mini, las mini, como dije en su día y en su vídeo, están súper bien, porque son una opción más económica de adquirir la marca, y podemos probarla, y tenemos un surtidito de 5 sombras en cada paleta, que la verdad por 25 dólares que cuesta, están muy muy bien. Trae, creo que 1 gramo, 1,3 gramos por godez, ¿vale? Que es lo que suele traer una paleta normal de Huda, o de Urban Decay, o de cualquier otra marca. Aunque se vea aquí tan pequeñita, no trae menos cantidad que otras marcas, en las que no nos venden, digamos, mini, sino que son normales. Así que esta os la recomiendo, y a ver si sigue sacando más ediciones, porque la verdad, que relación calidad-precio, está muy bien. La Sansa, ya os lo dije, fue la primera que lanzó, redució un poquito la calidad y se empezó a cajar la gente, pero ya en la lila recuperó la calidad, y un 10. Luego, después de las mini, tenemos las paletas normales de 5, que ahí podemos encontrar una gran variedad, pero yo compré una, y la vendí porque las paletas de 5, las tenemos luego, todos los tonos que vienen en las de 5, las tenemos en las paletas grandes de 28. Entonces yo compré las dos de 28, ya tenía todo el surtido de las pequeñas de 5, y entonces las vendí porque las tenía RP. Pero luego, aparte de las de 5, va sacando ediciones limitadas, ¿vale? en navidades. Estas son las del año pasado. Esta es la paleta Aery, que esta creo que sí que os la he enseñado en algún vídeo. Estas sombras son un espectáculo, una calidad impresionante. Estas sí salen un poco más caras, 48 dólares, pero yo las suelo comprar siempre con descuentos. Todo lo suelo comprar con descuentos, ¿vale? Esto es un... vamos, os dejo su hache por aquí para que las veáis. Esta es la Aery, y luego también la joya, que la joya también la cogí, pero la cogí ya de rebote con descuento creo que fue. Que ahí está. Unos colores, como veis, preciosos, ¿vale? Un espectáculo. Y los envases son así chiquitos, muy compactos, muy cómodos, y están bastante bien. Estas sí, digamos, ya llevan precio normal, porque la media para calcular los precios es de unos 10 dólares por sombra. Más o menos, ¿vale? Contra más cantidad, digamos, compremos, más grande hacía la paleta, a lo mejor te ahorra una o dos sombras. Pero es la media y es la lógica que tiene esta señora. Así que esas serían las pequeñitas, las medianas. Las voy a ir exponiendo directamente en el cajón. Y pasamos directamente al plato fuerte, ¿vale? El plato fuerte, para mí, de la marca, son las dos paletas grandes de 28. Porque como he dicho antes, ahí tenemos todo el surtido de tono de las pequeñitas de 5. Bueno, las pequeñitas, no las mini. Están las mini, las de 5, las de 15, las de 18 y las de 28. Ahora lo vayáis viendo. Entonces, estas son las de 28. Tenemos dos paletas diferentes, aunque por fuera son exactamente iguales. Y una es de, a ver si lo digo, la green brown, que es de verde y marrones, y la otra es la purple lila, que son de... la purple blue, que se me va la pinza. De morados y azules. Para mí, sé que me lo vais a preguntar, de todas, todas las paletas que tengo, que tengo, me he dicho todas las mates, tengo todas las que ha sacado al mercado, mi favorita, la que más me gusta, es la de 28, la purple blue. Es que a mí, esa, es que no la supera ninguna. Os voy a enseñar el rollo que tienen estas dos, que son grandes, pesan bastante, y que son exactamente iguales. Hasta que no las abres, no sabes cuál es una ni cuál es otra, porque ni llevan pegatina por detrás, ni llevan nada. Hay que abrirlas. De todos modos, me las tengo en el cajón y sé cuál es una y cuál es otra, por el sitio donde las tengo. Pero vamos, que si me las mueven, tengo que abrirla y mirar. Vamos con la... ¿Ves? Ya he cogido la que no era. La purple blue, que es esta. Os dejaré también aquí swatches de sombras sueltas, no de todas tampoco. Esto, esto es que es un espectáculo. Voy a poner ahí que enfoque bien. Fijaos, tenemos un montón de sombras mate, ¿vale? Que no son las típicas marrones, que vais a ver ahora después en las paletas normales, que no suelen meter mates de colores apenas. Estos son un espectáculo, el gris, este mate es chulísimo, el azul este, estos dos morados de aquí, este también. Y luego la sombra estrella de la paleta, para mí es esta, que es la Calypso Blue. Que es una maravilla. La pongo ahí. Y todas estas, es que todas estas, que os puedo ir hablando de sombra, sombra, sombra. Que es que todas... Fijaos, ay, que he rosado el dedo. Son un espectáculo. Estas son, digamos, la... La receta, iba a decir. La fórmula primera, ¿vale? La fórmula primera, aunque después sigue teniendo muy buenas fórmulas, pero es que la primera es que es un espectáculo, ¿eh? Es que, fijaos qué colores y qué tonos y qué maravillas. ¿Vale? Entonces, esta sería la de 28, que yo me puedo quedar aquí la hora muerta, para que la veáis bien. Como veis, de todas las que voy a enseñar, es prácticamente la que más uso tiene. Luego, todas las paletas así de este tipo, llevan aquí su espejo y su plastiquillo, ¿vale? Que el plastiquillo lo que hace es que no se manche el espejo, y nos ponen el plastiquillo todos los nombres, y la fórmula, según la letra que lleva, vemos la fórmula de la sombra. Así que esta es la purple blue. Os lo voy a poner así de cerca, ahí, fijaos. Es que esto, de verdad, que sí que son caras, pero esta, por ejemplo, trae 28 sombras, y no sale a 10 dólares la sombra, sale un poquito menos. Tenemos, por ejemplo, sombras de más o de cualquier otra marca suelta, que cuestan bastante más y no tienen ni de lejos la calidad que tienen estas. ¿Vale? Me limpio los dedos, pero eso se queda ahí. Hay que ponerle un bifásico. Entonces, cuando cogí esa, ¿vale? La cogí, como ya os digo, con un descuento de la página web, me quedó bastante bien de precio, y conforme la cogí, si te pones a ver vídeos de esta señora en YouTube que va usando todas sus paletas, es que te llena arriba, te llena arriba, y al final, antes de que terminaran los descuentos, pedí esta. Hice un mercadillo, ¿vale? Para recaudar un poquito de fondo. Y cogí esta. Esta es la Green Brown, que es de verdes y marrones. Me encanta también, lo que pasa que es que a mí los morados y los azules me pierden. Me gustan más que los marrones y los verdes. De todos modos, esta es otro espectáculo. En esta vienen repelos, que ya tenía con la paletita de 5, que también la vendí para recuperar dinero para coger esta. Fijaos. Esta es otra maravilla. Ahí os la dejo. Os dejaré también ahora algunos swatches. Estas, también sus tonos mates, que no son tonos mates todos marrones, si llevo algunos, pero tampoco muchísimos. Y es que es una pasada, es que es una pasada tocar esto. Veo esto por aquí. ¿Veis? Es que esto... Yo de verdad que soy muy pesada con la marca, pero es que no se encuentra esta calidad y estabilmentación en otras marcas que, de momento, que yo haya probado. ¿Vale? Así que, por eso me gustan tanto y por eso ya os digo que hago un esfuercillo, hago eso, hago mercadillo o ahorro, lo que sea, pero al final las termino adquiriendo porque sé que voy... Ay, que me lo he quitado, ya lo iba a enseñar de cerca, que sé que voy a tiro hecho. ¿Vale? Ya salió el sol, ya se me ve otra vez blanca. Bueno, vamos a seguir. Esas son las dos grandes, las voy a colocar en su sitio y ahora ya le voy poniendo la otra encima. Luego, la primera que compré así un poquito más grande fue la lila. Comprenderéis que los morados a mí me tiran bastante. ¿Vale? En este formato de paleta encontramos 15 sombras, de estas hay unas pocas que son iguales. Está muy bien porque el acabado es así, como si fuera piel, pero lleva así un rollito metalizado muy chulo. Las marcas siempre grabadas y van cocidas. ¿Vale? Esto es como de terciopelo, cierre hermético, porque es verdad que las sombras que son más cremosas llevan como un poquito de humedad. Si queda cerrada la hermética, será para que no se le salga la humedad, imagino yo. Y cuando la abrimos, pues lo mismo que las grandes, pero un poquito más pequeñas. El espejito, el separador con los nombres, ¿vale? De plástico, el separador que os resulta, pues, incómodo. Se puede quitar. Laura Vela, ¿vale? Tiene también canal, creo que en el canal sale así quitándolo, que ella lo que hace es tirar despacito. A mí me da mucho rollo verlo, pero si os molesta, que sepáis que se puede hacer. Yo no, vamos, yo sería incapaz de pegarle el tirón al plástico, ya lo digo. Entonces, en esta lo que nos encontramos son tonos morados y también mete algún que otro así marroncillo. ¿Veis? En esta ya, yo por lo menos, es una paleta de lila, pero sí que he hecho en falta sombras mate en esos tonos. No vienen sombras mate en esos tonos, vienen así ya, empezamos con la, vamos, que mate en esta viene una, dos, tres, cuatro, cuatro, ¿vale? Pero ya no tenemos, son esta, esta, tonos así más marroncillos, excepto esta que sí es un poquito más, pero que es rojiza, que tampoco es lila. Los demás, los mates son todos en marrones. Calidad también excepcional. Esta voy a ir también poniendo, uy, que pongo en mi modelo. Voy a ir poniendo, esta es una espectácula, esta de aquí, la Dragon, Dragon Ball creo que era. ¿Vale? Voy a ir dejando los swatches y es que son una maravilla. Estas llevan 15 sombras, ¿vale? Y otra cosa que no he dicho, que todas las paletas, exacto una que ahora después lo diré, cada godet trae 2,5 gramos de producto, que eso tampoco lo encontramos en paletas normales del mercado. Suelen venir con bastante menos y pagamos más realmente, porque si ajustamos lo que estamos pagando por 2,5 gramos de producto y hacemos una regla de 3 con otras marcas, realmente esta paleta sale más económica. Pero claro, en un principio hay que soltarlo de sopetón y cuesta, cuesta. ¿Vale? Luego la siguiente que adquirí, a ver que me acuerde yo, sí. Fue esta. Esta es la que más bonita me parece por fuera, lo que es el envase, ¿vale? Las tarpales. Aparte de que el color es precioso porque es así como un... es que no sé, entre plata, un poquito de cobre, no sé. Y lleva el detallazo de las 3 estrellas aquí, serigrafiada, ¿vale? Que me flipa. La marca también, la misma costura, pero en esta si os dais cuenta, es un poquito más larga. ¿Por qué? Porque en vez de llevar 15, lleva una fila más de 3, de 18, y la han puesto como en 2. La han puesto 9 aquí y 9 aquí, ¿vale? Entonces es un poquito más larga, pero de... Por lo demás, igual, os lo voy a enseñar con la lila para que veáis la diferencia. ¿Veis? Eso es lo que sobra, pero de altura y de todo, exactamente igual. Esta cuando la abrimos, esta es la más ponible, ¿vale? La más, digamos, de colores más ponibles para diario, para mi gusto, dentro de que tiene también colores muy especiales. Encontramos lo mismo, el espejito, el separador de la sombra y dentro los 18 tonos. ¿Veis lo que os digo? Los tonos mates, este, este, ese, ese, son también tonos marrones. Es estos dos, que sí son burdeos, y estos dos de aquí, ¿veis? Estos dos y estos dos. Ahí sí me parece que le ha cagado un poco, porque a pesar de que no son idénticos, son muy parecidos. Se podría haber currado uno de estos diferentes y uno de estos diferentes. Aún así, la paleta es una pasada, pero un rollo que podríamos tener dos tonos diferentes en vez de esos cuatro así tan parecidos. Esta, la sombra estrella de la paleta, esta, que la vais a encontrar en la Mini Star, ¿vale? Creo que era la sombra Orión. Y en la Mini Star vais a encontrar también otra que me gusta a mí, a ver, esta de aquí, a ver si me acuerdo del nombre. La Bellatrix, pues, que se me va aquí, esta. Que es otra pasada. Eso da una luz impresionante. Esta, esta, ¿y cuál era la otra que había? A ver si os lo puedo decir, creo que era, uy, la Bellatrix y la Atria. No estoy segura, creo que sí que era esta, la otra que viene en la Mini Star. Os lo digo por si queréis compraros la Mini Star, que también ha tenido el detalle de que ha seleccionado las sombras más bonitas para mi gusto que lleva esta paleta. ¿Vale? Serían estas tres. Y luego dos mates, que creo que era una esta y otra esa o algo así, pero vamos, las mates son así marroncitas. Pero las con brillo son estas tres y no me falla la última. Fijaos también qué categoría de calidad y de pigmentación. ¿Vale? Así que esta sería la Star, que como acabo de decir, la tenéis en Mini. ¿Vale? Por si queréis haceros con ella. Ya voy a limpiarme, pero es que me encanta, ¿eh? Ahí, a ver... Nada. Ahora parece que sí. Vale, bueno, voy a seguir, que es como me lié haciendo swatches, no termino el vídeo. Vale, luego después de la Star, ¿vale? La Star si la compré a una chica de segunda mano, me salió muy muy bien de precio, gracias a Laura, que ella no le daba uso después de tenerla. Luego ya llegó la edición limitada que sacó este verano, que es esta, que es la Tropi. Vale, y esta sí es la única de todas las que os voy a enseñar, que no sé por qué, puso un gramo y medio de producto en cada godet y sale por el mismo precio. No río al precio poniéndolo bastante menos producto de lo habitual. Metió ya también las carcasas estas de plástico, ¿vale? Que aunque son de plástico, como también cierran herméticas, son más limpias que las otras, porque estas las pueden limpiar con un trapo y se quedan muy bien. Y la Tropi, como ya os digo, edición de verano, pues lo que vienen son colores súper veraniegos. Os dejo también por aquí swatches. Esta no lleva el plastiquito separador, lleva un espejo más grande. Y las sombras sí llevan los nombres directamente ahí puestos, ¿vale? Nos encontramos también un surtito de mate que, a pesar de que hay bastante así en marroncito, nos mete ya unos colores un poquito así más rojizos, más melocotones y demás, un poquito más de surtido. Estos dos, el murado, el azul, también ya se salen un poquito de los marrones, los mates. Y luego las sombras con brillo, que son estas de aquí, esta, esta y esta, son una pasada. En esta le di mucha vuelta a comprármela, porque la mayoría son mates, yo las mates las uso menos, pero me pareció un puntazo de que llevaba más surtido y es que no podía dejar atrás los colores esos, que ya os lo dejo aquí. Esta también, después de que la lanzara, hace un mes o así, en la página de Sephora de Estados Unidos, se ve que estarían en liquidación o lo que sea y la rebajaron bastante de precio. Y hubo mucha, mucha gente que aprovechó a comprarla así. Yo ya la tenía, que esta también, no la vería a la página, sino que también la compré a otra chica que la había cogido y al final no le daba gusto y me la vendió. Así que también me salió bastante bien de precio. Y aquí es donde ya cambiamos el formato, ¿vale? Del típico que hemos estado viendo antes. Luego, después de esta, ya estuve yo bicheando así más cosillas de la marca y vi también que tienen paletas de rostro, que es la que os enseñaba el otro día. Que están muy, muy bien de precio, contando siempre la cantidad de producto que trae, ¿vale? En esta, a ver si lo veo por aquí, ya os lo dije de todo modo el otro día. Trae cada gotel 7 gramos de producto, son 6 lo que lleva, es la Daria. Y encontramos producto en crema, producto en polvo y este que es un polvo cremoso, ¿vale? Estas todas de rostro, son coloretes e iluminadores. La llevo ahora mismo, lo llevo puesto, ¿vale? Y esta también me parece una pasada. Lo bueno también que tiene, que no os lo he dicho, es que todas las paletas, lo que son los gotes, van imantados, se pueden quitar y poner. Y las sombras, excepto las ediciones especiales, las de 28 por ejemplo, se nos acaba una sombra y podemos pedirla a su página web suelta. Y simplemente quitar el godet, poner el nuevo y las vamos recargando, ¿vale? Es difícil gastar una sombra, pero si se diera el caso de que alguna nos gusta muchísimo y se nos va, cuando se nos acaba, no hace falta que se quede la paleta ahí con la sombra gastada, sino que la podemos reponer. Lo mismo con esta, creo que también, lo que pasa que con estos sí tendríamos que comprarlos con el envase, ¿vale? Pero se puede intercambiar. Así que, esta señora es que piensa en todo, ¿vale? Esta también, de hecho ahora va a haber otro escuentillo en Sephora y hay otra con otros tonos que seguramente va a caer. Luego, llegó por fin la Sunset, que tenéis el vídeo también hace unas semanas. Esta salió el año pasado, salió en 2018, pero se agotó y no se sabe por qué, no las atrajo más. Hasta prácticamente un año después, porque ha salido de un año para otro, pero ha venido ya reformulada. Como ya os dije en su vídeo, ha habido mucha polémica con la reformulación y demás. Yo no probé la primera, pero con esta os puedo decir que todas las sombras van perfectas. De hecho, podéis ver en el vídeo que os puse el look que hice con ella y no tiene tampoco desperdicio. Esta es Sunset, ¿vale? El tono así más naranjita, más cobre, también súper chula, el mismo formato, con las costuras, el nombre, el espejo, el separador, ¿vale? Y aquí nos encontramos también 15 sombras. Los mates también tenemos un poquito de más surtidos, porque tenemos aquí el amarillo, el marrón, el rojo, pero el resto ya sí se queda también en tonos más anaranjados. No nos mete tanto marroncito, pero siempre algún marroncito tiene que meter porque si no está, señora, cae mala. Mira, pigmentan súper bien, tanto las sombras mates como las brillantes. Y os dejo también su hachas por aquí, aunque los tenéis en su vídeo propio, ¿vale? Esta ya os digo, en el momento que la repusieron, con el relanzamiento, me esperé unos días por el tema ese que decían de que no pigmentaba igual que la otra. Pero al final, leyendo, 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 vi opiniones, la mayoría, que la reformulación había sido para mejor y ya me lancé de cabeza y efectivamente la formula una pasada. Y ya la última, que esta me llegó hace 3 o 4 días, la Gold Palette, que tenéis también puesto el vídeo en el que hago el oeste y os la enseño un poquito más. Que esta sí nos cambia ya, aunque el envase es el mismo, nos cambia esto, que es más brillante, más guarrito también. Podría haberlo puesto como la misma textura de la otra, así como un poquito más mate. Lo mismo, el papelito, los nombres, y en esta sí que os digo, os la voy a enseñar con cuidado, porque la formulación de algunas sombras son demasiado tiernas, ¿vale? Y tienden a abrirse o a despegarse del bolet. Hay que tener bastante cuidado con ellas. Ahí en la cámara la veréis como muy parecida, ¿vale? Muy similares los tonos, pero os dejo los swatches y ya veréis como engaña bastante al tocarlos con el dedo. Esta, por ejemplo, ¿veis? Se ve dorado, ¿verdad? Y es verde. ¿Vale? Es un verde... Esta de por aquí. Esta que también parece dorada, pero es más marroncita. Uy, que me salgo... ¿Vale? También una calidad impresionante. Así que nada, de momento... Uy, que se queda, que no me enfoca. De momento, esas son las que tengo. Ya os digo, seguramente va a caer la otra del rostro. La única que he dejado atrás de todas las que he sacado, una que es completamente de mate, que no me llama para nada la atención los tonos, entonces la he dejado aparcada. Pero ya sé que esta señora no la traigo y seguirá sacando cositas. Así que nada, los dejo ya. Llevamos 25 minutos de vídeo. Me pillé agua la garganta. Espero que os haya gustado. Contadme si conocéis la marca, si la habéis probado. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Qué os parece la opción de las minis con respecto a las normales? Contadme todo lo que se ocurra en los comentarios. Y vamos así charloteando un poco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Gracias. 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 Gracias.